Fue así como dio inicio la pasarela que realizó el artista plástico, Zoid Pastrana, con la finalidad de recaudar fondos para apoyar a la reconstrucción de las viviendas de la familia del Istmo de Tehuantepec, que fueron afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. Este evento, en donde también participó la revista Vida y Estilo de Ariadna Martínez, se realizó en el Bartop Club Oaxaca, el cual prestó la locación para que el diseñador Cusiteco presentara y pusiera en venta su línea de productos representativos de la región itzmeña. Bueno, pues este evento se realiza con la finalidad de apoyar a todos los sacrificados del Istmo, como sabemos, siguen sufriendo mucho y siguen pasando por una situación muy difícil. A iniciativa de Zoid Pastrana, del diseñador de ropa, se hace este evento para apoyar la causa donde están involucradas empresas como Acani, Vichentes, Top Club, que nos brinda el lugar. Y esto es con la finalidad de que todo lo recaudado sea destinado a comprar más víveres y que se lleve todo el apoyo suficiente al Istmo. Bueno, aparte de que hay un centro de acopio permanente aquí en Top Club, todo el donativo de todos los boletos que se están, de todos los asistentes, va a ser íntegro para que a su vez un comité que cabeza Zoid Pastrana compre todas las lonas, lo más importante, y pueda ser llevado a Cusitán y a otras partes del Istmo. Zoid Pastrana se encarga de diseñar una línea como este vestido que tengo, que es con diseños representativos del Istmo. Entonces, hay diferentes tipos de línea, tanto moderna, bodys, shorts, playeras. En este evento no pudo faltar la solidaridad y la generosidad que caracteriza a la sociedad oaxaqueña, pues fue evidente el apoyo que brindaron al comprar los diseños, entre los que destacaron trajes representativos y huipiles bordados con manos cuchitecas. En esta pasarela, en donde a través de los cuatro cambios de vestimenta que las ocho chicas mostraron a los asistentes, se ofertó una síntesis de lo que Zoid Pastrana diseña y que ahora lo hace con todo el corazón para ayudar a sus hermanos de su natal Cuchitán. Me llena de orgullo, me llena de orgullo como oaxaqueña, portar los colores de mi tierra y los bordados del Istmo de Tehuatepec. Pues yo me siento muy feliz, de hecho, pues porque mi familia es del Istmo, entonces me complace mucho haber estado en este momento aquí con todos ustedes y pues haber mostrado a un gran diseñador también de una región que quiero mucho, ¿no? Por último, los organizadores agradecieron esta gran participación y exhortaron a la ciudadanía en general a cooperar mediante este centro de acopio instalado dentro del Bar Top Club Oaxaca. La intención de ayudar al Istmo de Tehuantepec, a todos nuestros hermanos que están, bueno, como sabemos la verdadera emergencia apenas está por venir después del terremoto del 7 de septiembre. Entonces Zoid, que es nuestro diseñador, es un diseñador de Juchitán, entonces decidimos hacer con todas las piezas que él hace y que donde representa todo el folclor de nuestra ciudad, bueno, de nuestro estado, decidimos hacer una pasarela para poder ayudar a todo el pueblo del Istmo, donde vendimos todos los boletos para poder recaudar fondos en efectivo y también se hizo una playera edición especial conmemorativa para este evento y pues con ella también la puedes comprar y con eso nos puedes ayudar también. Es importante mencionar que el pueblo de Juchitán fue la región más afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre y que hoy más que nunca necesitan del apoyo de todos. Va a estar a la venta para que los asistentes puedan apoyar y también esto sea otro monto más para los damnificados. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.